¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar de toda la actualidad de WWE, centrándonos sobre todo en el tema más comentado en este fin de semana. Y es la posible traición de Polito Heyman al jefe tribal Roman Reigns. Ya sabéis chicos que para estar al día de todo el nuevo contenido, solo tenéis que suscribiros al canal, activar la campanita y dejar un fuerte like. Y sin más dilación, ¡vamos allá! ¡Yo soy Robert! ¡Let's go! Empezamos hablando de un tema también súper interesante y súper curioso que ocurrió en el último show de SmackDown. Y es el misterioso ataque de Jade Cargill que no solo la deja fuera de Survival Series, sino también de los próximos eventos. Básicamente no tiene fecha de regreso. Cabe destacar que todo esto obviamente es parte de una historia para cubrir una lesión real, una lesión legítima. Es decir, Jade Cargill está lesionada y se han inventado esta historia para que pueda recuperarse con tranquilidad. Ayer domingo, WWE sacó un comunicado, obviamente hablando desde el KFEP, donde decía que Jade Cargill había sufrido todas estas lesiones. Tengo por aquí anotado lo siguiente, profundas contusiones en los músculos parespinales lumbares, luego también contusión renal, un esguince de ligamento colateral medial de la rodilla derecha, hematomas en la meseta tibial también de la rodilla derecha, y por último, laceraciones faciales. Es decir, si todo esto fuese real, a Jade Cargill no la volvemos a ver básicamente. Mucha gente ha comentado que ha sido una excusa para dejarla fuera de las Wargames, porque no está preparada para luchar en un combate de ese estilo. Sinceramente, con todos mis respetos, no tiene sentido, porque precisamente las Wargames son un tipo de combate que te permiten disimular y bastante tus carencias en el ring. Quiero decir, habrán 10 chicas luchando, Jade Cargill pasaría bastante desapercibida, pero bueno, yo lo dejo ahí. Volviendo al KF, chicos, vamos a hablar de quién podría haber sido la atacante. La opción fácil es pensar en cualquiera del equipo rival, por ejemplo, Naya Jax, Liv Morgan, Raquel Rodríguez, pero yo voy a ir a lo complicado. Se me ocurren dos nombres. El primero de ellos es Bianca Belair, que muchos pensarán no tiene sentido porque estaba peleando, pero bueno, la pudo haber atacado antes y que la encontrasen durante el combate de Bianca. Más que nada para justificar un tour heel contra Jade Cargill. Y la segunda y la que me cuadra bastante más es Bailey. No la hemos visto cómoda en ningún momento que se ha cruzado con las camperas por pareja. Seguramente sea la que sustituya a Jade Cargill en Wargames, así que tendría bastante sentido. Dejadme vuestra opinión en comentarios. Tenemos una superestrella de W que nos ha prometido que será campeón mundial en 2025 por primera vez en toda su carrera. Ese luchador es Main Event Jeyuso. El Samuán ha dicho que en 2025 su propósito es ser campeón mundial. Yo sinceramente lo veo bastante crudo, pero bueno, todo puede pasar. Creo que el momento de máximo boom de Jeyuso no es ahora y mucho más cuando lo vuelven a juntar con su hermano y con el linaje. E incluso en su momento de máximo pick, ya sabéis que yo me he partido la cara por defender a Jeyuso. Pero de todos modos, como que no lo acababa de ver como campeón mundial. Sí como campeón en solitario, que de hecho acabó ganando el título intercontinental. Pero es que campeón mundial son palabras mayores, ¿eh? Te diría que la única vez que he visto a Jeyuso como campeón mundial es durante su rivalidad con Roman Reigns. Luego tenemos buenas noticias respecto a Juanito Sina. Y es que ha terminado de grabar la segunda temporada de la serie de Peacemaker. Por lo tanto, chicos, tiene completa disponibilidad para hacer su tour de retiro como luchador profesional. Así que como máximo el 6 de enero de 2025, con ese estreno de Raw en Netflix, volveremos a ver y durante todo un año a John Cena en WWE. Y antes de ir con el tema principal del vídeo, vamos a repasar rápidamente las 10 superestrellas que más mercancía han vendido en todo el año. Bueno, alguna os va a sorprender. En el número 1 tenemos a Cody Rhodes, luego le siguen Roman Reigns y CM Pan. Luego vamos con Jeyuso, John Cena y Liv Morgan. Ojo John Cena, ¿eh? Que sin estar presente vende muchísimo. Tenemos también por ahí a Rhea Ripley, a LA Knight y a Randy Orton. Y en el puesto número 10 tenemos a el campeón, Jamie Emprice. La verdad que el año 2024 del Boricua ha sido una completa barbaridad. Antes de seguir con el vídeo, chicos, os tengo que comentar una auténtica notición. Y es que del 22 al 29 de noviembre tenéis el Black Friday en Fanatics. Con ofertas de hasta un 50% de descuento. Como veis, chicos, tenéis un montón de artículos rebajados, camisetas, sudaderas, cinturones, gorras, absolutamente de todo. Solo tenéis que utilizar el código BF24 desde el enlace que os dejo en la descripción y en un comentario fijado. Y ahora sí que sí, panas, vamos con el tema principal de este vídeo porque tengo unas ganas locas de debatirlo con vosotros. Para quien haya estado en una cueva, os pongo un poquito al día. En el último programa de SmackDown, el del pasado viernes, Paul Heyman hizo su regreso. Después de unos 5 meses, creo que fue en junio cuando le pegaron la paliza de la hostia. Paul Heyman regresa, se trae a CM Punk y ya tenemos 5 contra 5 en World Games. Que por cierto, ayer os subí la simulación al canal. Entonces, a raíz del regreso, como que mucha gente está especulando que han habido ahí una serie de pistas que invitan a pensar en que Paul Heyman podría traicionar a Roman Reigns. Primera pista, la ropa de Paul Heyman. Si nos fijamos en el atuendo de Paul Heyman, luce bastante diferente a como suele vestir. Y sobre todo, lo que más ha impactado es que luce muy parecido a los trajes de Solo Sykoa. De hecho, hay una comparación que estaréis viendo en pantalla que es que prácticamente parece el mismo traje. ¿Pero qué queréis que os diga? Solo Sykoa le pegó una paliza brutal a Paul Heyman que lo tuvo fuera durante todo este tiempo. Además de amargarlo y de tenerlo acobardado durante los meses previos, unirse a él como que no tendría mucho sentido, ¿no panas? Sí que es verdad que hay una cosa que no me cuadra para nada. Y es que al final, Paul Heyman y Roman Reigns han sido siempre inseparables. Y yo lo que esperaba con el regreso de Polito era un reencuentro entre ellos, un abrazo, alegría. Y no hubo alegría por ningún lugar. Ni Paul Heyman, parece ser que se emocionó demasiado de ver a su jefe tribal. Y lo mismo con Roman Reigns, que todo el rato estuvo súper tenso, súper serio. Como si algo ahí no le cuadrase, ¿no? Luego se comenta otra cosa y es que cuando Paul Heyman está en el filo del ring, se ve que le guiña un ojo a Jimmy Uso o no sé qué movidas. Y la gente ya piensa que es un plan en contra de Roman Reigns. Sinceramente esto lo veo un tremendo porrazo. Porque no tiene ningún tipo de sentido, básicamente. Yo lo interpreté como un bien, lo hemos conseguido, estamos de vuelta, Jimmy. Luego otro detalle importante, chicos, y que subió en el día de ayer W a sus redes sociales, es que después del programa, cuando ya estaba fuera del aire, grabaron este contenido donde vemos a nuestro compañero Paul Heyman abrazar a The Bloodline a excepción de una persona. Obviamente volvemos a Roman Reigns. No sé si es que se están guardando el momento para un segmento televisado, pero ¿por qué carajos no se abrazaron si no se habían visto en cinco meses? Y por si era poco, chicos, Paul Heyman, en lugar de retirarse del lado de su jefe tribal, se fue antes que nadie junto a CM Punk. Y luego vimos a un Roman Reigns que se marchaba backstage con la cara un poquito desencajada, ¿no? Sí que es verdad que son muchas las razones para poder pensar en que al menos la relación entre Paul Heyman y Roman Reigns no está en su mejor momento. Es verdad, chicos, que cuando Paul Heyman más necesitaba a Roman Reigns, el jefe tribal estaba en casita y en verdad el wise man, el hombre sabio, siempre estuvo ahí para ayudarle. Pero Roman Reigns no puede decir lo mismo porque estaba en casa cuando solo psico y compañía apalizaron al pobre Paul Heyman. Así que bueno, tal vez puede estar resentido, dolido, decepcionado, no sé cuál es la palabra, pero en realidad pues tiene sus motivos, ¿no? El resumen y un poquito mi opinión, es verdad que todas estas pistas te incitan a la duda, pero no veo ninguna razón de peso para que Paul Heyman acabe traicionando a Roman Reigns. Sí que es verdad que un Paul Heyman face no es lo habitual, pero ¿con quién se va? ¿Con solo psicoa? No tiene sentido. ¿Con The Rock? The Rock como que no necesita un manager para nada, ¿no? Luego han surgido por ahí algunos nombres como el de Kevin Owens para que sea un nuevo Paul Heyman guy. Pero son cosas que ahora mismo no veo para nada. Así que bueno, esto es un poquito mi opinión, esto es un poquito los datos sobre la mesa. Y ahora me gustaría saber qué pensáis vosotros sobre un tema que está dando mucho que hablar y que a mí me tiene súper intrigado. Y antes de cerrar definitivamente el vídeo, vamos a comentar de manera breve lo que nos espera esta noche en el Monday Night Raw previo a Survival Series. Tenemos un combate mano a mano entre Bianca, Blair y Naya Jaxx para decidir qué equipo tiene ventaja en World Games. Tenemos una lucha por parejas entre Latino World Order y American Mate en un combate Tornado Tag Team, es decir, sin relevos. Otra lucha por parejas entre el New Day y la Alpha Academy. Y por último, un mano a mano no titular entre Brom Breaker y Ludwig Kaiser. Por mi parte amigos, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Si es así, de verdad que me ayudáis una auténtica barbaridad suscribiéndose al canal, activando la campanita y dejando un fuerte like. Yo como siempre chicos, no me voy a ir sin mandar un saludete a 5 miembros. Hoy saludaremos a César Ocaña, a Benji, a Xavi, a Tony Myers y a Berna Valenzuela. Si queréis participar en sorteos mensuales como este que veis en pantalla, además de por supuesto recibir un saludete en el próximo vídeo, solo tenéis que uniros a la membresía del canal. Si os ha gustado este vídeo de actualidad, panas, os dejo por aquí también un poquito de contenido reciente para que vayáis a verlo. Y muy importante chicos, para enteraros por ejemplo del resumen de mañana de Monday Night Raw, suscribíos al canal. Y sin más chicos, que tengáis un muy buen día. Yo os mando un saludete y adiós.